Me da mucha tristeza porque yo a esa persona la tenía en otro concepto, ¿sabes? Le tenía mucho aprecio y es una persona con la que yo había trabajado anteriormente. Como espectador, una grosería. Este, me da mucho, mucha tristeza no poder seguir colaborando con ustedes. Lamentablemente no se llegó al acuerdo que queríamos y pues la chingada. Y bye. O sea, lloré, güey, lloré. Y mis compañeras del programa, ¿te lo pueden asegurar de que les mandé foto de que estaba llorando? Bueno, babies, bienvenidos a mi canal. ¿Qué onda? Welcome back to another episode of Escándalo TV. Claro que sí. Bueno, chiquillos, el día de hoy vamos a estar haciendo un pequeño mugbang. Para los que no saben qué rollo que es, es que yo creo que la mayoría que está aquí en YouTube sabe qué onda. Pues se trata de que vamos a, bueno, primero déjenme presentar una disculpa, una disculpa, una disculpa. A mi primo Rubén, él es el que pues me graba, medita y todo ese escándalo. Y pues así, es muy perrísimo y todo el pedo. Gracias por eso. Dios te bendiga. Yo te amo. Como les decía, a los que no saben qué pedo, cómo es ese rollo, pues se trata de que están comiendo un chingo de cosas y un chingo de una exageración. Nosotros lo quisimos hacer no tan light porque tan, pues no es light, ¿verdad? Trajimos como que las más picosas del mercado. Es lo que yo encontré ahí en la Walmart, como dicen. Mientras les platicamos, está caliente. Qué escándalo pasó porque... Qué fuerte. Porque... O porque me salí, porque yo me salí del programa de donde iba a conducir. Así que si quieren ver este escándalo, ¿verdad, bebé? Sigan mirando este video, babies. ¿Cuál vamos a probar primero? Bueno, según tú... Vamos de menos a más. O el mercado. No segundo yo, el mercado. Diablo. Ay, primero la más enchilosa. No, no, no. Digo, pero a ver, este es piquín. Esta es piquín. Una disculpa, nomás tenía de esta y que me rompió la de esta. Pero esta dice camarón con chile piquín. ¿Ok? Y esta, pues, ahí ahorita vemos qué pedo. Vamos a empezar con esta que es de camarón, limón y habanero. Y tenemos también esta que es diablo. Son como que las más picosas. Ayer fue la Walmart, se la mandaba. Y este, dije, pues bueno, ahí voy a agarrar las que dicen que están muy picosas. Chicudas, ¿verdad? Andamos ya muy navideños, bien bonitos, bien hermosos. Marías, marías. Entonces, o sea, este es un refresco, bueno, tú, bueno, sí. Refresco de cola para, pues, evitarlo disquenchiloso. Pero vamos a ver si es cierto. Y una agüita. Y agua de Buzz Lady, claro. Es que yo soy muy así, o sea, me gusta que hacerle las etiquetitas y todo el pedo para que se vean muy monis y todo. A ver, pues vamos a hacer lo cual. Pues bueno, vamos a empezar. Y vamos a comenzar. Ay, qué triste. Qué mieda. Vamos a empezar con la de camarón y limón habanero. Bueno, pues ahí les va el chisme, porque este es un escándalo mundial, mundialístico. Primero déjenme ver cómo le abro aquí. Yo te la abro, te la cambié. Ya, 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 ya pude. Vamos a iniciar desde cómo fue que yo llegué a este programa. Pues resulta que hay una persona que me conoce ya de tiempo, que hemos trabajado anteriormente, que sabe que yo soy una persona muy especial cuando se trata de trabajo. Y pues me citó, me dijo, mira, hay algo que te quiero enseñar, proponer y todo ese pedo, ¿verdad? Y yo dije, ah, pues a ver, pues vamos a ver qué pedo. Pues ya me reuní con la persona y cuando yo me junté con esta persona, era decir como de que, pues, me planteó, pero no me lo planteó bien. O sea, de que tengo una idea de lo que va a ser, pero no sé qué va a ser. O sea, sé que va a ser un programa de televisión, pero no, no sabe, no tenía todavía ni el nombre. O sea, todo apenas estaba en proceso. Entonces dije, ah, bueno, pues sí me interesa, pero, hay un pero. Pero pues la cosa aquí, mijo, es que el tiempo es dinero y el dinero no se pierde. Así que está muy bonito y todo, y todo lo que quieras, pero pues yo cobro tanto. No, no es cierto, no le dije yo cobro tanto, pero sí le dije de que, pues la neta, o sea, me van a pagar. O cómo va a ser el pedo. Pero, porque ustedes saben que, pues como les digo, el tiempo es dinero y la neta uno no va a estar como que gastando su tiempo. O sea, el dinero como sea lo recuperas, pero el tiempo, chiquillos, el tiempo es algo que no puede recuperar. Entonces dije, yo no voy a perder mi tiempo en algo que no vaya a valer la pena o no vaya a tener una remuneración. Pero, sí, remuneración. Pero hasta aquí, a ver, vamos a, como que haciendo un resumen, tú fuiste, hablaba, ¿para qué? O sea, ¿cuál era tu función inicial en ese proyecto? Ah, para conductora. Yo iba a ser la conductora principal del proyecto. Así pues. Sí, o sea, sabían que iba a ser un programa y yo iba a ser la conductora, pero el, el, ¿cómo se dice? La escaleta, como le dicen, que yo la verdad ni siquiera sabía que era el nombre real de lo, como llevan los tiempos hasta que, es una de las cosas que aprendí, o sea, hay cosas que, buenas que agarré de ahí y cosas pues no tan chidas, pero ahorita vamos a ir platicando del proceso. Así es. Así que. Ajá, exacto. Entonces, yo no sabía, ya me empezaron a decir, no, pues va a ser fulano, sultano y perengano y yo. Vamos a estar de jueces o coaches o algo así. Y ya dije, o sea, lo que me dijo me agradó, pero pues dije, bueno, mi tiempo, la neta, que yo tengo mucho trabajo con lo de YouTube, y pues tú sabes, es una putiza. Ya, que las pestañas y todo, todo. Y todos los proyectos. Y todos los proyectos. Dije, bueno, a ver qué pasa. Ahí quedó, ya entonces me dijo, bueno, le voy a comentar esto a cierta persona que es la encargada de ahí. Quiero decir nombres. Bueno, vamos a hacer un con un anuncio. En este video no vamos a decir nombres de nada, no porque haya miedo de por medio, porque no se puede hablar. O sea, es por razones propias y personales que no queremos involucrar a terceros por nuestra... Esta es nuestra opinión personal y no tiene nada que ver con lo que estén haciendo en nuestra organización. Ni nada personal en contra de nadie que sea de esa organización. Porque la gente a veces es muy revoltosa, entonces... Lo estamos haciendo únicamente porque la gente está pregunte y pregunte, oye, May, ¿por qué ya no estás? Porque... La verdad es una de las cuestiones que me han preguntado más últimamente en mis redes a partir de que ya no me vieron. O sea, de que ya no me vieron en el programa, ya no vieron... Sabían que más o menos eran los días que salió el programa, entonces... Era de como de que, güey, ¿qué pasó? ¿Todavía sigue tu cartelón? Y todo eso, entonces, bueno... Ahí quedó la cosa. Pues total, que resulta que esta persona fue a decirle a la encargada del proyecto, o a la que estaba soltando prácticamente por la dinera y todo ese show, pues de que, ok, pues la May, pues... Sí está interesada, sí quiere trabajar, pero... Quiere dinero a la mujer, quiere que le paguen. Y yo digo que es muy importante a estas alturas del partido, chiquillos, uno saber su precio, su valor, ¿sabes? O sea, no solamente económico, sino que en tu tiempo, como lo dije, y lo voy a seguir repitiendo por mucho rato, ¿verdad? Entonces, total, que me dicen, pues, ¿sabes qué, May? Pues que no se hace mi siela, que no hay presupuesto para ti. Y yo digo, ah, pues... Chido. Chido, tu cotorreo y... Dure. Besos, bye. Y ya, ya, pues ni modo, pues, o sea, está chido y todo, me agradaba, pero pues ni modo, o sea, cuando no, pues no, y ya. Yo sigo con mi vida y todo bien. Y ahí, bueno, vamos a darle la primera boca, nada, como los cigarros. Mijo, tienes sangre, me también han amarrado, ah. Déjenme decirles, yo si no he comido nada en todo el día, he tenido mucho trabajo, gracias a Dios, y no he podido, pero ahorita me va a querer de pedarlas, a ver si no me hace daño con tanto chile. Ay, no, no pasa nada. Me hace falta el limoncito. Mira, me está haciendo agua en la boca, maldita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, yo no le veo el chile. ¿También qué tengo chile de ahí atrás? Yo no siento que pique nada. Ya, ya, ya en donde guardo todas las especies, acá no traigo nada. Es que sabe como habanero, sí sabe habanero, pero no en chile, ¿sabes? O sea, tiene ese sabor. Y los cubiertos y... Este, utilizando son de los que tenemos aquí que reutilizaron, la neta. Miren, porque yo tengo cucharitas de estas. La verdad es que no tiene chile, güey. Ay, no, sí. Pero eso me fue a otro lado. ¡Mamá! ¡Mamá! hasta te brillaron los ojitos bueno ya después de este episodio de casi que le dan mi Mitski al Rubén ya, reanudamos el tema, hay que tratar de resumirlo para que la gente luego no piense que le estamos echando cosas que no nomás lo que se da, o sea, la realidad bueno, total, que no hubo presupuesto amigo, de que otra manera podemos trabajar entonces yo le dije, bueno o sin pedos, este, pues no sé, pues denme algo sorprendanme hay veces que yo trabajo con marcas y no necesariamente les pido que me paguen o sea, me envían muchas marcas me envían sus productos yo les doy mi sincera ¿cómo se dice? una opinión acerca del producto y así es como trabajamos, no, es de que apágame wey, siempre forever y si no, no me importa tu marca y tu todo, ¿ya? me iban a pagar en especie, pues, ¿verdad? y yo dije, oh, perfecto y cuando me mencionaron a mí cómo vamos a estar trabajando los tiempos, yo dije, bueno, pues son tantos días de grabación que se supone que van a ser seis días de grabación o sea, cada cierto día de la semana y va a ser o sea, durante seis semanas total, que yo dije que sí, Simón, sí me agrada pasó este rollo y cuando me dicen oye, ¿sabes qué? va a haber reunión para, te esperamos a tal hora y yo así como de que reunión y yo 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 que pito esto todo ahí, o sea yo me yo me imaginaba que un programa por decir tú como como productor porque pues tú sabes de eso amigo, se te cayó un pedazo de sopa nadie lo vio mamá me exhibiste o sea, me imagino que la cosa está así o sea, estos son los conductores esta es la producción la producción se carga del escándalo nada más me dan mi mi guión y ya y ya, yo no tengo que decir de ah, que Simón si me importa no me importa no quiero esto no voy a decir aquello o sea, ese ya no es pedo mío tú eres una conductora y nada más ajá tu rol en esa organización es ser conductora ¿no? entonces no yo creo que eso es lógico de cualquier empresa haces lo que te toca hacer pero ahí va el pero yo sé porque me consta y ya da mi opinión sincera que Amay se entregó mucho al proyecto o sea yo la yo cada que hablaba con ella ya me teníamos que ver no puedo porque tengo que estar en una reunión de de programa ¿no? no puedo por esto oye y siempre me platicaba y mira fotos fotos para publicidad todo el tiempo ah ahora bueno vamos a ir para todo el escándalo pues total que se hizo ya nos pusimos en las primeras reuniones a las cuales no me van a dejar mentir las personas con las cuales que estuve colaborando y que yo la verdad los amo y muchas gracias por haberme dado la oportunidad de conocerlos independientemente de que ya no haya podido continuar con ustedes saben que son unas personas chingoncísimas y que los amo un chingo ustedes saben cuando pasó todo eso ya hablamos ustedes el pedo aquí fue de que bueno vamos a estarnos juntando tales días a tal hora para una reunión para ir viendo cosas del programa y que la publicidad y que los ¿cómo se llaman? espectaculares y todo eso ya te ha dado la vuelta a mí total y ya pues bueno dije pues voy a ir ya vamos a ir nos vamos a estar reuniando tantos días y así y así dije oye pero es que no es lo que me dijeron a mí a mí me dijeron que eran tantos días y que iban a ser así me dijeron ah es que pues las reuniones son para que ustedes den su opinión y que sabe qué y todo ese pedo y dije pues bueno pero que acuerdo quedaron entonces no dijiste ¿cuál fue tu pago? ah iban a ser dos rutas aquí en el estado y yo con esas iba a poder grabar y pues crear contenido o sea iba a ser como para que yo pudiera crear contenido y poder generar a partir de esos videos pues total así quedó total que ya nos empezamos a reunir y andale que posesiones de fotos y que ahora va a ser video yo andaba grabando saber dónde tiene que venirme o sea era un show pero yo trataba de estar siempre puntual la neta nunca fallaba a los a los llamados que nos estaban haciendo de ya sean reuniones y cosas así pues yo no la siento enchilosa yo voy a o sea la siento de buena buena o sea esta se supone que es piquín debería de ser más o menos enchilosa yo creo que la diablo va a estar más picosa pues vamos a pues es que hay que ir echando mija porque esa nomás no me pico ni nada que te piquen que mala yo me ofrecí como patrocinador de maquillaje y peinado lo cual a mí me hace muy feliz yo me dijeron ¿sabes qué? pues vamos a grabar los lunes los lunes se va a grabar y así ¿verdad? ya perfecto perfectísimo me parece muy bien déjenme checar voy a bloquear todos mis lunes y bloqueé todos mis lunes a partir de la fecha que íbamos a empezar a grabar hasta la fecha que iba a terminar que de hecho hoy es lunes y se supone que yo estaría grabando ya pero pues no pues no misiela eso es y sí porque eso lo planeamos tú y yo para las planeaciones que hacemos semanales de contenido de de trabajo que tengamos colaboraciones con alguna marca o algo nos reunimos y ya estaba en la agenda de ella cancelada todos los lunes todos los lunes para eso o sea sí se le sí se le estaba tomando la importancia que se debía de ay soy una marrana ya me tragué todo y el aviento era yo no es culpa total que ya a la mera hora de los regadazos pues al fin de todo y todo se llegó el primer día del del tan ansiado evento y todo desde la organización la verdad sí fue un pedo porque resulta que la primera vez que ya iban a ser los espectaculares y todo eso me habían dicho a mí que yo iba a tener pues mi dos espectaculares y cada uno de los coaches dos espectaculares lo cual a mí me pareció muy bien porque ya que no me estaban dando dinero dije pues es publicidad y todo está súper chido qué bueno qué buena onda qué perrón que toda la gente se llene de emoción se hizo primero la presentación a medios ahí va ahí va un punto bien importante al cual tú tú asististe 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 ahí fue la primera cosa que yo no sentí que hubiera sido pues favorable para mi persona ¿verdad? o sea no me sentí bien pero dije bueno X no hay pedo se hizo la gira de medios yo las maquillé para la gira de medios todo muy bien todo súper cool todo súper nice bien bonitas mis compañeras las quiero mucho llegamos al evento y todo y ya pues resulta que estábamos pues contestando diciendo de qué se trataba el programa y todo el rollo cuando resulta que una una bueno es no es youtuber ella es este influencer es influencer ella hace ella ella hace contenido más para facebook también para las demás redes pero su fuerte es facebook lo cual yo no tengo ningún problema ni nada pero sí se me hizo súper mal de que estábamos pues los que íbamos a estar en el programa y le quitó la persona que estaba ahí el protagonismo de que déjalos con yo eso me tocó eso lo voy a contar yo porque yo lo vi con mis propios ojos yo estaba sentado pues viendo el trabajo de mi primita ¿verdad? porque pues apoyando como siempre hashtag amor y bueno todo muy bien a Mai ella va a ser la conductora influencer Nayarita que tiene ya todo lo que merece ¿no? el comentario pues de face de youtube y sus redes sociales y con tantos miles y qué bueno y qué chido y besos bye entonces más más tarde en la rueda de prensa que esa rueda de prensa ustedes la pueden ver porque hubo una transmisión en vivo por un canal de el estado ahí está la transmisión y ahí se ve donde al final de todo bueno fue para mí como espectador una grosería para las dos chavas o sea yo poniéndome como espectador de decir ya presentamos ella es la estrella todos sabemos que hay gente más 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 chingona con más seguidores hasta yo sé que a mí me falta un chingo para poder ser alguien muy reconocida vaya pero la verdad bueno claro en ese momento la estrella era ella porque era la persona que ellos seleccionaron para darle pues el el plus el plus y el seguimiento al programa porque déjenme les digo que el programa es para buscar creadores de contenido entonces para buscar creadores de contenido necesitas creadores de contenido que te puedan dar su perspectiva de la situación y todo ese pedo exacto entonces bueno todo chido pero ya cuando estaba de invitada yo no sé desconozco si fue invitada a la rueda de prensa o llegó pero estaba sentada esta muchacha facebookera en en la como ahí atrás de mí a dos filas atrás de mí y entonces le dicen tipo de ay pues que padre felicidad porque está aquí también tal persona y le pido que pase a platicarnos un poco de lo que hace fue porque su experiencia porque fue a una de las rutas que o sea es la marca que está haciendo el programa y entonces ya fue donde todo se tornó para mí como incómodo yo no sé para los demás espectadores incómodo en el aspecto de que le empieza a dar también ese realce de que wow tantos y entonces hablan de sus números que ya son millones de ellos son millones millones y tantos y tantos y tantos y entonces es ahí donde la gente por obvias razones digo los asistentes sentido común por sentido común los asistentes ve tú a saber los que estaban viendo la transmisión en vivo y los que la estuvieran viendo de decir bueno y entonces ¿por qué no ponen a esa muchacha de conductora y como influencer y por qué a esta que tiene menos ¿no? y sí fue una pregunta sí sí fue una pregunta de una de la misma empresa que estaba transmitiendo la periodista que iba de esa empresa de esa misma le hizo la pregunta a la persona que traía el micrófono entonces fue como todo fue como que se empezó a salir de control y luego pues la echaba parada porque no había silla para ella evidentemente ajá y ah pues resulta que la persona que estaba organizando la rueda de prensa el programa y todo el escándalo estaba en la parte del medio y nosotros como conductores todos a los lados ¿verdad? entonces yo estaba en medio si no me equivoco y no estaba en medio perdón la persona que organiza y estaba se me dice que estaba a un lado yo de él ¿verdad? tú estabas al lado derecho de esa persona ajá pues total que se levanta de la silla chiquillas y no pero toma asiento en la silla principal la mira así o sea de que yo así de o sea no está mal yo en mi papá ya pude buen pedo ¿verdad? es que no está mal pero si me sentí mal o sea no es de que ay no mames no pero si me sentí o sea si sentí mal de dije o sea era ahí es donde empecé a cuestionar el por qué estaba ahí yo entonces entonces o sea cuál es mi papel aquí o qué pedo ¿verdad? pero bueno bueno el problema aquí es que la chava nada también si nos estás viendo porque no 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 hay nada en contra tuya o sea ni de nadie solamente platicándoles cómo estuvo todo el pedo y el por qué nada o sea bueno varias cosas ni queremos platicarles las varias cosas del por cual yo ya me empecé a sentir mal y todo ese pedo ¿verdad? pero bueno la chava claro pues fue invitada fue llamada a pasar al frente claro que tenía que pasar así es sería una grosería dijeran ay es que pues ya le dijeran ay no es que es bien creída o algo porque no quiso pasar o cosas así entonces es totalmente entendible y no es cuestión de ella yo creo que es cuestión de y está bien digo vamos a tomarlo como el primer para mí el segundo punto ese como decir bueno ya algo está pasando está bien vamos a tomarlo como X porque dices tú fue la rueda de prensa todavía no se sabe qué rollo se salió de control todo el mundo lo va a olvidar tarde que temprano fue algo informativo no pasa nada pocas personas se habían enterado hasta ahorita pocas personas se habían enterado pero bueno de ahí ya sigue todo chido todos estuvimos conviviendo muy padre y mis respetos para todos el evento la verdad la organización estuvo muy bonita todo muy bien ¿a que sí? esta sí está enchilada esta es la diablo de Nisin pues total que ya pasó el rollo y pues llega el día tan anhelado tan amado y tan esperado por todos ustedes y por todos nosotros que fue el primer día de grabación en el cual yo estaba súper nerviosa y pues aquí normalmente en IED se usa que casi todas las personas siempre piden como que ¿cómo se dice? como patrocinio para la ropa y entonces querían que fuéramos de gala super bonits y todo eso y bueno pues a May para que vayas tú a donde con el patrocinador la verdad les digo una cosa chiquillas me sentí muy mal no es culpa del patrocinador no es culpa de eso sino que yo soy una persona que si no me siento cómoda con lo que traigo puesto la verdad yo me frustro bien feo o sea si no me gusta mi ropa ya siento o mi vestido o mi maquillaje o mi pelo o algo me frustro bien feo entonces esta vez yo fui solita y yo les decía a mis compañeras vamos y ellas me decían es que si la neta no puedo y el de que ellas podían yo no podía y bueno total que fue el mero día del programa cuando yo fui a medirme el vestido señoras para empezar ustedes saben que yo soy una persona grande o sea soy una persona de talla grande y la verdad plus curvy plus y pues resulta que ninguno de los vestidos los que me gustaban no me quedaban y los que me quedaban no me gustaban porque pues estaban muy de señora y yo sé que yo soy una señora yo siento esa señora pero soy una me gusta arreglarme pues ustedes saben ustedes saben conocen mi estilo saben que pedo total que yo chiquilla se los juro se los juro que yo nunca había llorado en un probador o sea lloré wey lloré y mis compañeras del programa te lo pueden asegurar de que les mandé foto de que estaba llorando de que no se quedó de que nada me quedaba y el que me quedaba me hacía alergia porque pobre pero delicada o sea hay una tela que me hace alergia y no me la puedo no la puedo traer me pica y me hace rojo todo aquí pues ya pues valió madre ¿verdad? y pues ni pedo yo ya sabía que esto iba a pasar ¿por qué? porque regularmente este casi no se maneja ni en ningún lado las tallas plus en ropa bonita pues total que ya pues pasó y dije pues voy a agarrar algo de mi closet y pues ni pedo ¿verdad? entonces yo me empecé a producir súper temprano todo eso súper mucho cariño y mucho apoyo de mis compañeras de que no te preocupes te vas a ver hermosa y don't worry be happy todo el pedo llegamos y llegó la hora del escándalo las empecé a arreglar y todo el escándalo chiquillas sus vestidos lucían espectaculares se venían muy bonitas yo me fui en un vestido muy sencillo sinceramente esta vez también el peinador quedó mal y tuve que hablarle a mi looks looks forever para que nos hiciera el paro de peinarlas yo chiquillas se los juro de que con los tiempos me comió el tiempo y me planché el cabello me maquillé antes de que ellas llegaran por lo mismo porque yo ya conozco mis tiempos y sé como está el pedo total que se llegó la hora del programa llegamos al programa para eso las previas juntas que habíamos tenido como cuatro juntas que tuvimos ya habíamos hecho una escaleta de como se iba a hacer el programa que es una escaleta explícales hay dos tipos de guías en una producción una es el guión bueno habría tres pero vamos a llamarlo más sencillo dos que es el guión lo que se va a decir es decir cuando hay teleprompter y vas a decir esto y hay otra cosa que es escaleta que básicamente es el tiempo que puedes hablar el tiempo si pero decir como dices del minuto tal al minuto tal Amay presenta el programa del minuto tal al minuto tal los jueces dan su primera calificación del minuto tal al minuto tal los muchachos van a decir esto comerciales bueno pues total resulta que nosotros nos matamos y la producción que estaba se mató por hacer una escaleta y el primer día valió madre la escaleta no se hizo nada de lo que estaba planeado y otra cosa bien importante déjenme les digo que seleccionamos y de hecho Rubén participó fue uno de los participantes les vamos a dejar aquí su video para que lo vean y ahí va a poner sus redes también para que vean cuál fue el video con el que participó Rubén soy orgullosamente Nayarita mi nombre es Carlos Rubén Arteaga López pero me puedes decir Rubén Melón tengo 25 años de edad y la razón por la que quiero ser parte es porque me encanta la idea de transmitir y proyectar todo lo increíble que es Nayarit Nayarit es arte desde grandes artistas que dejaron huella en la cultura mexicana hasta artesanía mítica y ancestral que seguimos apreciando su clima cálido y húmedo logran paisajes maravillosos perfectos para la vida y la diversión y que te puedo decir de la comida una vez que la pruebes vas a querer repetir muchas veces por eso y muchas cosas más quiero participar para compartir lo que ya conozco y conocer lo que aún no sígueme en Facebook Instagram y Youtube como Rubén Melón Coden que triste créanme que yo me digo participo ay no sé es que si me llama la atención y que la chinga luego la neta o sea hasta donde yo tenía verdad que te decía wey me encanta la neta está todo súper chido los premios están súper bien me gusta me encanta me encanta todo este pedo o sea yo estaba enamorada del proyecto muchas personas lo saben porque se los dije de que Simón me encanta todo tan enamorada estaba que yo le dije Rubén participa y no quedó ahí va voy a decir un poquito poquito acerca de lo que sucedió conmigo yo estaba en la rueda de prensa anteriormente yo vi a May muy feliz con este proyecto y me empezaba como a meter esas pinitas así como cuando alguien te estaba diciendo mucho del tema en la rueda de prensa me gustó como conocí la idea porque yo nunca supe de qué se trataba ni nada hasta la rueda de prensa que dieron la información posterior yo ahí a los mismos chavos que muy buena onda todos me dijeron si participa porque yo pregunté porque les dije no hay ningún problema que yo participe estando a May de conductora entonces todos ahí me dijeron no porque pues ella no es juez solo es conductora entonces ella en fin de cuentas pues no hay ningún problema conductora entonces dije bueno va les voy a dar algo personal y yo no quería decir esto porque no quiero que se malinterprete pero yo ya había tenido varios encuentros o varias situaciones donde he participado en cosas del estado o donde he hecho o he trabajado o varias cosas y no me han quedado buen sabor de boca y la gente que me conoce sabe a qué me refiero en esta situación con esta persona que organiza yo ya habían pasado otras situaciones entonces me la pensaba porque yo decía bueno pues no sé si haya si de verdad vaya a ser justo si de verdad este vayan a tomarme en cuenta o vaya a ver cosas que que hayan estado en el pasado que influyan ahora para una decisión que nada que ver con con un pasado no estamos hablando de algo nuevo y bueno pues ahí está su tonto participa con toda la ilusión porque a May me acompañó a grabarlo ella se dio cuenta lo que le invertí en tiempo dinero y esfuerzo o sea que también me involucré no lo hice la hice va ustedes lo pudieron ver y si me aguitó por por una por muchas razones pero la más importante es que yo siento que no fueron justos a la hora de elegirlos a los chavos y creo yo que las personas que realmente analizaron el proceso y los que sabemos porque yo sé de que de cómo cómo se hacen todo este tipo de concursos y de programas que tomaron en cuenta cosas que yo sabía muy en el fondo que iban a tomar en cuenta hubo muchos mensajes de varios de los concursantes de que no quedaron que me decían por ejemplo no mames o sea no es que yo no haya quedado o sea la persona es que no entiendo por qué tú no quedaste ¿sabes? o sea yo estaba seguro que tú ibas a estar y eso sí me da como que una cosa a pensar ¿no? de qué está pasando está bien yo no tengo el mejor cuerpo ni la mejor cara pero yo sí pretendía porque tengo mi equipo tengo mi creatividad o mis cosas que hacer yo sí pretendía hacer cosas y como dijo un amigo te pusiste en charola de plata y no te aprovecharon porque les voy a decir un poquito antes yo pude haber trabajado en el área esa de producción no nada más en este programa sino antes con otros proyectos y no se dio cuestiones monetarias entonces ahora que yo iba a prácticamente trabajar de agrado gratis gratis pues no o he sabido de comentarios acerca de mí dijera la Cardi B de mí acerca de mi persona yo nunca he sido yo nunca he sido prostituta prostituta bailarina bailarina sí ah pues así pasa conmigo yo déjenme decirles a ustedes para que no me conozca bien yo tengo una forma de ser como se dan cuenta es muy cabrón muy cabrón muy directo pero jamás culero o he sido culero siempre que hemos trabajado de hecho un tiempo dejamos de trabajar pero siempre quedamos en bien por eso estamos trabajando de nuevo si no pues no estuviéramos trabajando siempre lo que tenemos es que somos muy claridosos y a la gente no le gusta que les digan sus verdades así de simple a la gente le gusta que le adornen y que le alaben y no a mi siela así no es este perro exactamente entonces como tienen miedo a lo mejor muchas personas de que yo puedo decir las cosas muy directas o puedo decir sus verdades sin ningún miedo pues le temen a eso al éxito al éxito y me botan a la chingada que no me importa yo tenía y tengo mi chamba no iba por dinero y no iba a tumbar a nadie porque no me interesa porque yo ya estoy brillando por otros lados con permiso pero si me parece muy de mal gusto que la gente me juzgue y a cualquiera yo creo que ustedes también que digan que son de una forma sin siquiera haberse tratado porque ni hola si porque hay veces que la neta como de mi de mi pueden decir ay no es que la maíz es bien corriente wey una cosa es lo que hago en youtube otra cosa es lo que hago en mi trabajo y otra cosa es lo que hago en mi casa así que bitch please exacto y pues eso yo siento que fue parte de porque nada más lo voy a dejar hasta ahí he tenido este pues vivo aquí he trabajado aquí te piques una ciudad chiquita todo el mundo se conoce les voy a decir que tan chiquita es es tan chiquita que tu prima puede ser la siguiente novia de tu ex novio o sea trenes ahora con tu novio y a los días puede salir tu prima porque no hay más gente o sea es una ciudad chiquitita chiquitita todo el mundo ya ha andado con todo el mundo y así y aunque digan que no es cierto claro de que sí 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 es cierto pero bueno ya eso fue mi parte de lo que viví ya con permiso gracias con permiso ya era todo lo que iba a decir gracias si nunca le pusiste nada a tu marruchón para que se hiciera wey fallaste como en mexican bueno ya pasó el concurso me agüité tú también sí yo también me agüité porque o sea yo lo incité a que participara y todo ese pedo y me dio mucha tristeza pues que no quedó y de hecho porque fuimos nos reunimos varias personas para la hora de la selección y de que no pues no quedó y yo así de pues y me miraban cuando iban a seleccionar y yo así de que no pues si no lo van a seleccionar o sea por mí no hay ningún problema si ustedes creen que no es no y si ustedes creen que sí es sí y bueno ya X pasó todo bien todo oculto nice llegó el día del programa y todo resulta que uno de los participantes lo cual le estimó mucho y la neta este me cayó bien nos hicimos compas este pues ándale que lo sacan lo sacan de participante y lo meten de conductor sin haberme avisado a mí previamente cuando se supone que yo era la conductora principal a ver pero ahí hay un paréntesis muy importante no este porque mira suena como que tú puedes ser como muy alardadora como decir yo solo brillo en este petón ah no sí voy a aclarar el por qué ese chavo era un participante de mismo concurso junto conmigo tampoco quedó no es de que le tengan que avisar sino mora no porque ella tenga ese poder no porque yo tengo el poder de que ah no sino porque simplemente decirme para avisarme para yo contemplarlo y decir ok entonces va a estar él vamos a estar trabajando así está bien o sea x verdad bueno porque no además es que lo que ibas a decir lo además es que tú estuviste ahí en ese proceso desde antes de la realización de ese programa que se supone que para eso era para eso era para involucrarnos y ver qué pedo y todo eso llega una persona de buenas a primeras y ya y no porque no sepa o porque se recorre simplemente por el hecho de que no no se estaban viendo las cosas equitativas entonces por qué es la pregunta por qué yo iba a tantas reuniones por qué tanto si al final no iba a ser yo pues hubiera sido claro y no iba a ser nada de hecho ya el primer programa la neta no fue nada de lo que se estuvo trabajando en todas las reuniones la neta ya al grabar el programa cambiaron todos de lo que pedí entre tiempo para un video resulta que siempre no era eso y resulta siempre que no iba a ser la mención que se iba a hacer y resulta que siempre May no va a decir esto y resulta que siempre sí y resulta que ahora para allá y ahora para acá ahora viene una de las cosas importantes y que yo lo noté hasta el día que salió el programa o sea no era la grabación yo la grabación fue una grabación fue un programa pregrabado ¿me explico? o sea se graba obviamente todos no se equivocamos la única que no se equivocó es una persona que quiero mucho baby saludos todo le sale a la primera porque ya tiene muchos años de experiencia pero de ahí en fuera la mayoría teníamos que repetir las tomas ustedes saben y conocen y han visto la gran mayoría de mis videos por eso están viendo este video y saben que yo tengo un tic al momento de equivocarme que es de o así ¿verdad? entonces yo digo si todos lo fueron repetidos y muchas gracias al chico que entró a conductor me apoyó mucho en el primer programa yo estaba muy nerviosa era la primera vez que yo iba a hacer eso y la verdad no sabía ni cómo iba a empezar a hablar ni qué es lo que iba a decir porque como les digo se movió todo y el último fue un desmadre y yo no sabía exactamente qué iba a decir y a qué hora lo iba a decir entonces lo que yo dije en el primer programa fue todo como me iba fluyendo ¿verdad? y ya él me iba apoyando lo cual estuvo pues muy chido pero bueno llegó una participación donde pues yo tenía que estar con los chicos este participando y diciéndole que qué opinaban y eran dinámicas que yo tenía que sacar en el momento porque no me habían dicho que las íbamos a hacer ni así o sea muchas cosas que la neta la neta no total estuvo me equivoqué muchas veces y lo repetimos muchas veces y muchos se equivocaron también más veces y también lo volvieron a repetir lo cual es pues normal yo digo total que nos vamos a reunir el día de la presentación del programa que hoy es el mero día compartan sus redes y que sabe qué que la chingaban y todo bien compartimos en redes y todo el pedo se llega el primer programa cuando yo veo mi participación salía la mayoría de las veces donde me estaba equivocando o sea incluso salió una toma donde donde me equivoco y le hago o sea ¿qué onda? me traían o sea me sentí que me traían yo me sentí que me traían de su payaso pero no dije nada dije bueno a lo mejor se equivocaron es el primer programa yo sé que se movieron muchas cosas y no pasa nada a lo mejor se equivocaron ¿verdad? no hay ningún problema ahora viene la parte ya la más yo creo que la más cabrona porque es aquí donde parte el por qué yo me salí resulta de que nosotros pues como les comenté grabábamos todos los lunes y se supone eso fue el día domingo y el lunes grabábamos y dije ah todo cool cuando nos mandan mensaje no sé si en la misma noche o el día siguiente temprano de que no se iba a grabar y yo así de que ¿por qué? ah y por cierto yo también para que luego no digan ah es que ya también yo les dije como vi que estábamos trabajando les dije ya saben que yo no voy a poder maquillarlas porque yo estoy viendo que los tiempos no me dan y no me voy a poder arreglar yo y no los voy a poder dejar bien ustedes así que busquen a alguien que las que las maquille porque luego también van a decir ay es que ella también no no pero yo se los dije y se los dije con tiempo bueno en fin pasando a lo otro entonces ¿qué onda? ¿cómo vamos a grabar? ¿o qué onda? no pues que vamos a grabar hasta el martes y yo el martes yo ya tenía un compromiso como ustedes saben los martes mi novio descansa y tenemos un compromiso y tenemos un compromiso fuera de la ciudad desde mucho tiempo que él me había dicho con mucha anticipación porque ustedes saben que los tiempos de uno están pues cabrones entonces dije pues sabes que la neta yo no puedo el martes por eso bloqueé los lunes y pues no le digo la neta no yo no puedo total que rápidamente me dijeron no hay ningún problema yo nunca no no hay ningún problema ¿verdad? yo nunca he sido prostituta bailarina sí yo nunca no era prostituta bailarina sí eso no se hace mamá está en coro güey total dijeron vamos a hablarle a otra conductor a otra pues alguien que te supla y yo dije ah pues si esa es su solución o sea yo no tengo ya no es mi pedo ¿verdad? y tampoco se va a parar la producción por ti tampoco se va a parar la producción por mí entonces dije pues adelante que tengan lo que tengan que hacer me dijeron ya para el siguiente programa tú continúas normal y yo dije gracias por eso gracias por eso Elisa y me salteé una me salteé la de los la de los la de los ¿cómo se llaman? la de los espectaculares lo de la rueda de prensa fue el primer pedo el segundo pedo fue el de los espectaculares que resulta que no me iban a poner que no me iban a dar a mi espectacular que no sabían porque me habían prometido una espectacular cuando a mí no me lo iban a dar solamente iban a ser los coaches y ya y yo así de que what? ok y me lo echaron en cara el día que hablamos después del pedo me dijeron de que no ibas a tener espectaculares pero te los pusimos y yo así de me pusieron uno vice para que te calles así como que ya y ya muy o sea muy hasta después de hecho al último y la neta yo si estaba como que chingui chingui oigan que onda mi espectacular y nadie me decía que no me tenían contemplada en mi humilde opinión en mi humilde opinión chicos voy a intervenir un poco también no es que yo esté mediando o interviniendo por Amai porque seamos primos pero algo pero veo muchos comentarios a veces sobre su personalidad y cuando ella se refiere a eso de que estoy exigiendo mi espectacular no era para brillar o sea para decir yo necesito un espectacular es porque era parte del pago era parte de un trato parte de un todo parte de lo que se me prometió entonces si no hay dinero y si no hay a lo que estamos acostumbrados a trabajar pues cumple lo que dices no entonces estamos estás exigiendo estás exigiendo que te compartan mis redes que te compartan cuando estoy en grabación cuando se va a publicar o sea exacta entonces ustedes también aquí se escucha mamón porque pues una espectacular suena mamón pero pónganse en su lugar o sea si ustedes les están pagando algo que ustedes hagan y les están diciendo sabes que no pero te vamos a dar una comida y no te la dan pues dices que vergas ¿no? sí es que no me acordaba que estoy en contenido libre ay mija ya te hiciste la otra ay mijo pues es que la otra está bien enchilosa ay te la cambio ay no la chingues hay que compartimos porque estamos buenas pero ay pero tanta no porque ahí sí me quiero chingar a que ella ya uy pues perdón dámela regresame dámela y déjame de hecho el carrito de esta directamente sin escalas porque ya estamos haciendo todo el escándalo de emoción pero no es por eso sino que ustedes saben que luego se me va el pedo y regreso a donde mismo vuelve a mi espíritu cabrón pues bueno total que yo me fui a mi evento ellos grabaron el del y resulta que eso me lo platicaron eso eso me lo platicaron o sea eso no me lo supe yo de que la persona que llegó o sea super bien y todo porque es muy buena porque ella ya es conductora porque ella ya se dedica a eso ya tiene experiencia y pucha no verdad obvio entonces que le dieron un chingo de tiempo o sea prácticamente el programa era de esa persona así de fácil ni al otro chico que había entrado junto conmigo le dieron tanto tiempo y tanto espacio y a la muchacha sí y yo así de que y que rápidamente pues en el programa en el primer programa donde estuve yo ni siquiera nos dejaron decir los patrocinadores no es que no nos hayan dejado sino que simplemente era como que hasta ahí o sea no es de que no, no, no puedes decir patrocinador sino que ah corte listo ya quedó y que esa muchacha ah sí que mi peinado por fulano de tal y mi maquillaje de tal y mi ropa de tal cosa y así era y yo de que bien raro bien raro pero bueno 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 entonces la muchacha ahí fue donde yo me quedé también ajá que la muchacha tú al día siguiente preguntas porque te dicen no oye pues oye dice que ya no vas a estar o que ah no no mentiras de que oye y que onda pues se va a incorporar o que onda yo de así de que pues no sé hasta donde yo sé no hasta donde yo sé yo soy la conductora principal hasta ahí me quedé hasta ahí me quedé entonces rápidamente yo dije yo dije yo rápidamente voy a ir y mandé al grupo porque pues obviamente ustedes saben el típico grupo de whatsapp para uno ponerse de acuerdo y todo el pedo y todo el pedo de que hola buenos días grupo ¿cómo? Dios te lo enteras mamá buenos días buenos días buenos días a la idea buenos días al amor ¿cómo les fue? ¿qué onda? ¿todo sigue igual? y pues ya y nadie me contestaba y me metía porque ustedes saben que los grupos de whatsapp puedes darle para ver quién ha visto todo lo que pusiste y pues quién no pues visto 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 todo el mundo lo veía pero nadie me decía nada nadie me decía nada pero tú preguntaste buenos días y preguntaste este ¿todo sigue igual? ajá sí ¿hay cambios? pregunté que si había cambios que si todo seguía que no sé si tengo todavía el grupo no 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 pero ni lo pongas porque luego van a decir que estamos exhibiendo cosas que no bueno en fin total que yo puse y así cuando me leyeron algunos me pusieron de que el otro conductor me dijo de que ah Simón todo igual porque pues él como era reciente él no sabía todavía qué onda pero pues él pensaba que todo igual y los otros así como de que buenos días buenos días y Simón chido tu cotorreo y ahí que te arreglas con la persona que está encargada ya pasó entonces para eso ya cuando me leyó la persona encargada de este escándalo y me pone de que sí hubo un pequeño cambio más tarde te voy a llamar y dije oh rayos oh 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 rayos ya valió popó chingo a su madre el asunto va a valer verguilla y efectivamente ahora otra de las cosas es que a mí luego tengo throwbacks instantáneos me dijeron puedes ser tú no dejes de ser tú no te limites a ser otra persona cuando estés conduciendo me contrataron aún sabiendo de los vocabularios que yo manejo y aún constante de que yo les dije yo me voy a limitar en decir palabras pues obscenas y todo ese rollo altisonantes esas bueno también obscenas obscenas y altisonantes ajá dije porque pues por respeto y por la seriedad del programa a la verga hoy me asustaste bueno ya pues total de que me marcó esta persona y yo la neta se los juro que yo estaba nerviosa porque yo ya sabía que iba a pasar yo ya sabía que iba a valer poco entonces ya me dice de que hola buenos días todo bien tú sabes cuando te pico que de que te dije que está bien chilosa aquí está no así de ah buenos días como estás y que la chingada muy amable muy amable y te digo ah buenos días como están ay si que onda pues que cambios hubo que no me han dicho o sea yo por dentro te lo juro que yo lo tenía el chip aquí de que ya sé o sea ya sé y yo le dejé que me dijera ta 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 me lo adornó me lo puso de charola de plata luego me lo puse en un cantarito y todo muy bonito y todo ok no y pues y pues se va a incorporar al programa esta persona y va a ser conductora junto contigo y así de que wow y bueno y yo así de que ah este no pues mira te voy a ser muy sincera le dije y quiero aclarar esto quiero aclarar y quiero aclarar nada más de hecho Rubén estaba ese día conmigo Rubén escuchó toda la conversación la neta lloré porque lloré yo soy bien chillona me gané el sentimiento y bueno pues total de que estábamos este pues platicando y yo le digo mira te voy a ser muy sincera cuando pasó este muchacho que entró un nuevo conductor y todas las demás cosas yo las pasé por alto pero sinceramente esto se me hace una grosería hacia mi persona y una falta de profesionalismo de parte pues tuya no del equipo porque no es decisión del equipo no es decisión de la conductora no es decisión de los coaches no es decisión de la producción es decisión de la persona que está pagando y que está a cargo del programa y que manda y que manda o sea prácticamente esa persona dice sí o dice no entonces le digo sabes qué mira la verdad no es de la manera que quedamos en esta forma no se supone que íbamos a trabajar tú me prometiste esto el otro el otro y pues la verdad no si tú crees necesario y crees que esta persona es mejor conductora porque ella tiene una experiencia pues adelante que se quede ella y yo me salgo sin ningún problema no es que las cosas no son así es que tú tienes que ver lo que nunca se me olvidó te lo juro de lo que se me quedó más marcado es que tú no eres humilde me dijo tú no eres humilde no todo gira en torno a ti no todo gira en torno a ti no sabes lo que es un programa ajá y yo le dije claro yo no sé lo que es un programa yo no yo no estoy yo no tengo experiencia en eso pero aún así pero yo sí ahí sí pero aún así sabiendo que yo no tengo experiencia así me contrataste así quisiste que yo fuera a participar del programa entonces ahorita pues como que yo creo que ya no es está para uno para echarse para atrás ¿verdad? no pues es que son cosas de palabra ajá cuando uno da su palabra porque cuando haces un contrato un trato aunque sea de dinero y aunque sea escrito tácitamente o implícitamente tácitamente y implícitamente está dicho una palabra está un acuerdo moral un acuerdo de que está mi palabra de por medio de que yo tengo que cumplir no solamente por lo legal sino lo que bueno yo soy muy de palabra si yo digo una cosa aunque a mí no me convenga pero yo ya la dije yo la cumplo porque es mi palabra la que vale bueno pues ahí va la cosa entonces yo le dije mira ¿sabes qué? a mí no se me hace chido porque ahora resulta que en el primer programa ya éramos dos conductores cuando toda la publicidad y todo se manejó como que yo iba a ser nada más de conductora lo cual también se me hizo una grosería para este chico porque pues ya al último lo metieron ya como así y pues no se vio tan bien ¿verdad? pero bueno o sea no él sino el programa y le dije en el segundo programa ya está él y otra conductora ahora en el tercer programa va a ser van a ser van a ser tres conductores o sea y lo que nunca se me olvida tú sabes lo del programa la neta aquí no es sábado gigante o sea no para tú sabes el sábado gigante no sé si todavía exista pero este había un chingo de conductores sábado hoy también ah también o sea no es un programa de revista ¿verdad? para que tengan un chingo de conductores ya sí no o sea es un programa formal y todo ese pedo sí o sea eso eso es a lo que me refiero es a lo que me quería referir pues total y de que me dijo no y ya fue que no me dijo lo de que tú nada más ves por ti o sea no en esas mismas palabras la verdad no me acuerdo bien pero o sea es lo que me dio a entender y ya pues así cositas así ¿verdad? y ya le dije no pues mira no es que fulana que es la conductora es que fulana me dijo que si iba a participar o sea que si nos iba a apoyar ella ella quería estar durante todo el programa o sea prácticamente en todas las transmisiones que se iban a hacer y yo le dije ah ok pero luego una cosa este ¿quién es ella para decidir que ella tiene que estar a huevo? o sea la decisión al final de cuentas es la tuya ok no la mía entonces el acuerdo que hizo con ella ya valía más que el que estaba haciendo contigo exactamente porque entonces la palabra ¿dónde queda chavo? o sea ¿dónde queda tu palabra? y mira a mí podrán decirme la gente mil cosas porque yo de todo me entero no por ella por ella y por mucha gente más que yo conozco yo me entero entonces no me interesa lo que piense la gente de mí porque al final de cuentas todos tenemos opiniones de las personas entonces yo haya dejado de preocuparme por eso pero yo te digo directamente a ti ¿dónde queda tu palabra? jamás y repito el programa a mí me parece excelente el formato la idea creativa y hasta los coach me parece todo muy bien lo que no me parece bien porque yo sí yo también tengo experiencia en programas yo estudié también y sigo estudiando todo el tiempo no me parece coherente de una persona profesional o de algo que se dice ser profesional que no cumpla los acuerdos de palabra y bueno de palabra porque en este caso no hubo ningún contrato de hecho había un contrato contrato que yo estuve diciendo les pasenme lo pasenme lo pasen me lo pasen me lo pasenme el contrato para leerlo y posteriormente de leerlo pues firmarlo me lo pasaron el lunes pasó todo el escándalo yo andaba muy ocupada no lo pude y gracias a Dios y a la vida y a Diosito que me cuida no lo firmé o sea yo no firmé ese contrato porque si no estuviera de payasito porque si no estuviera de payasito literalmente de payaso allá voy para allá voy entonces prácticamente este pues platicamos y platicamos de muchas cosas y me digo es que no es que le digo la neta te voy a decir una cosa yo siento que no se ve bien el programa haciendo esto porque al final de cuentas le digo pues tú no es tú no tú no estás en la pantalla este pues los que estamos en la pantalla somos pues los conductores y los coaches entonces somos los que la gente ve los que la gente va a decir es que Pulana no lo hizo bien es que Zutana no lo hizo bien si me explico entonces me dijo como de que yo no voy a dar la cara que no se que yo llevo invertidos tantos miles de pesos en este programa y que no se que tanto cinco veces dijo eso de su dinero me acuerdo bien en la llamada mira entiendo este no termine el punto a lo que iba en si es a esto sé lo que es un programa y sé que no todo gira en torno a los conductores incluso hay formatos donde los conductores son las estrellas tipo o los coach en este caso tipo la voz tipo lo que se quería hacer con este formato y hay otros formatos donde los conductores no importan importan los invitados los que van pero no se trata aquí de que como dice ella no no puedes brincar de un formato a otro a otro perdón sabemos bien que en hoy cambian los conductores sabemos bien que otros programas cambian y todo cambia pero en un formato donde tú ya anunciaste por todos lados que va a ser ella la conductora de seis programas no veinte no un año no indefinidamente entonces de la temporada vaya la temporada o ese o ese único quien sabe lo que vayan a hacer después era ella entonces si tú lo cambias ante la gente se ve mal y ante quedas mal con la persona quedas mal con la gente y te sientes mal yo no no veo la onda esta de decir es que tú no todo gira en torno a ti así son los programas todo el tiempo cambian pues si cambian pero no en cosas tan tan de tan de raíz que no se deben de cambiar tan del núcleo que tú estás en todos los espectaculares wey o sea no nada más en el espectacular en todas las publicidad digital e impresa salías tú entonces yo no le veo la lógica en la coherencia pero bueno no me quiero enfrascar mucho en ese tema pero si me pareció muy de mal gusto que hicieras esos comentarios como que si no no sabe la gente o no sabemos o ella por eso estamos las personas que la rodeamos no está sola sabes Tamaya Arteaga es un equipo no nada más estoy yo hay mucha más gente que trabaja y que también tiene su criterio y también están los espectadores que se dan cuenta que es lo más importante para mí sinceramente es lo más importante o sea perdónenme si eso se va a escuchar mal pero uno no puede ser pendeja la gente y yo y yo se los dije a ustedes o sea les dije una vez publicidad buena o publicidad mala es publicidad y se los repetí muchas veces y por eso no estoy hablando exactamente del nombre ni nada de eso porque a lo mejor muchas personas de los que me siguen en YouTube les vale madre no saben ni de qué programa estoy hablando ni de qué persona ni de qué nada pero me les guste el chisme y son bien así como uno como yo el chisme es mi pasión ¿verdad? entonces entonces bueno quiero ya terminar esta parte de que bueno hablamos y todo eso ya al final de cuentas como que cuando ya me vio que como que ya dije sabes que la neta yo me abro porque prácticamente se lo dije es que la neta si la quieren a ella porque tiene la experiencia cuál va a ser mi papel el de estar de payaso de que estén poniendo las veces que yo me equivoco las veces donde salgo mal de yo estar nada más ahí de relleno para poder compartir y que tengan reproducciones dije pues no mi cielo pues al parecer esa era la intención pues así yo lo sentí no sé obviamente que va a decir que no pero ante los ojos de cual la gente no está tonta la gente no es no es pendeja la gente se da cuenta y mucha gente que yo estuve promocionando el programa se dieron cuenta de eso o sea y me dijeron sabes que hoy Samay que hombre que pasó porque ya no se hace conductora porque ya no saliste porque ya no saliste porque ya no saliste porque ya no saliste podemos hacer colaboraciones contigo con otros youtubers de más millones y todo eso cuando vengan para que tú hagas colaboraciones con ellos así de que textualmente así se lo dije porque si se lo dije así te lo dije y tú estás de acuerdo con eso de que te lo dije de que si no me prometían no me están prometiendo lo que cumpliendo cumpliendo no me están cumpliendo lo que me prometieron que me hace pensar que me van a cumplir lo que me estás prometiendo ahorita me dijo pues yo no sé con quién tú o tú viste ese acuerdo yo no sé con quién hablaste de las cosas que se te prometieron y no se te dieran pero yo te estoy planteando esto y yo le dije mira pues déjame pensarlo pero sinceramente no había nada que pensar y lo sabes y lo sé desde el momento que yo dije que tenía que pensarlo no había nada que pensar colgué la llamada chicos y inmediatamente me despedí de todos me agradecí sabe que chicos excepto creo que los coaches a los coaches no les dije porque no la verdad no me acuerdo pero si a los de producción y a las personas que trabajaban con él y todo eso de que muchas gracias por todo gracias por haberme tomado en cuenta este me da mucho mucha tristeza no poder seguir colaborando con ustedes lamentablemente no se llegó al acuerdo que queríamos y pues la chingada y vice y se acabó y ahí fue donde terminó todo yo ya no continué ya no hablé del tema hasta en un video reciente de una transmisión en vivo que dice en instagram entonces que pasó que yo dije no pues sabes que pues les voy a platicar todo porque yo creo que es justo y necesario porque ustedes me acompañan en todos mis pasos y ustedes saben que es lo que hago a donde voy les comparto prácticamente todo de mi vida y eso fue parte de mi vida y pues esta vez mi deber con ustedes decirles que fue lo que pasó los que me siguen en instagram si no me siguen en instagram sigan en instagram en facebook para que pues vean que onda y pues bueno total que yo hice una transmisión hablando de eso me estaban maquillando y salió la pregunta porque les digo que me preguntaban un montón de eso y resulta que una de las personas que son parte de vio mi transmisión se tomó la gran molestia de grabar lo que dije y mandárselo a esa persona o sea mandarlo al grupo y pues todos se saben esta vida obviamente me da mucha tristeza porque yo a esa persona la tenía en otro concepto ¿sabes? le tenía mucho aprecio y es una persona con la que yo había trabajado anteriormente y es una persona con la que no te lo esperaba no me lo esperaba y es la persona que me invitó a participar es la persona que dijo ella ella para conductora entonces dije dije a la latina what the fuck what the fuck pues si todos nos quedamos con al menos los que estuvimos detrás de todo esto quiero decir una cosa no me arrepiento de hacer este video porque era justo y era necesario no estoy dependiendo a nadie no estoy hablando mal del programa yo estoy hablando de cómo fue la situación y cómo fue qué pasó y el por qué yo ya no estoy porque fue mi decisión salirme porque yo no me estaba sintiendo no sentí que me dieran el lugar que realmente te habían prometido me habían prometido y yo estoy me siento mi remordimiento de conciencia no tengo yo me siento muy tranquila porque yo hice lo más que pude y lo mejor que pude no se logró el acuerdo pues ni pedo la vida es un riesgo carnal todo sigue nuestras vidas siguen el trabajo sigue como dice lo único que sí me gusta me gustó que dijo fue nadie es indispensable y es cierto lo he vivido lo hemos vivido a lo largo de la vida no ahorita que estamos en el mundo del espectáculo toda la vida se ha sabido eso y alguien me dijo no creo que nadie todos son reemplazables así que pues que siga todo el éxito del mundo el programa yo también conozco algunas de las personas que están participando conozco algunos también de los que no quedaron conozco y admiro su trabajo y respeto su trabajo su programa que siga teniendo todo el éxito del mundo este y ya yo ya no tengo nada más que decir no yo tampoco no tengo nada más que agregar este déjenos su opinión en los comentarios este y pues nada espero que yo creo que fue más que explícita fue más que explícita esta esta de esta y ya nos acabamos las sopas güey te tragaste la mía no claro de que claro de que sí miren eran dos enchilosas y yo la enchilosa mía no me la tragué porque la neta estaba muy enchilosa ay pero tú te comiste la otra del piquín así que estamos a bailar pero mira todavía tiene la mitad tres y dos bueno pero te comiste la mitad de esta ay no es cierto todavía tiene la mitad de esta anyways este pues yo creo que es todo chiquillos gracias por habernos acompañado en este move band con story time chisme escándalo polémica información información ay porque nos queremos colgar ah sí porque nos queremos colgar de la fama y de todo eso que quede claro nos pueden decir los colgados ay no bueno babies entonces si les gustó esta colaboración con el Rubemelón los invito a que lo sigan por sus redes sociales como Rubemelón y a ver diles tus redes pues pues pueden seguirme en instagram y en facebook y en youtube como Rubemelón en youtube ya les había dicho la otra vez que habíamos hecho un video que tengo algunos videos con ella que les van a gustar y yo estoy pausado en cuestión de contenido pero pronto o sea ahorita me estoy enfocando mucho en ella y en otras personas y en otros proyectos que van a estar muy perros ay sí es cierto hay que ser esto sí amerita hay que hacer un preview chicos que estamos pronto muy pronto por sacar algún material audiovisual que les va mucho material audiovisual que les va a gustar mucho en diferentes formatos para que estén al pendiente síganme en las redes como les digo en instagram y en facebook porque ahí es donde vamos a estar lanzando lo nuevo que va a ser parte mío de Rubem todo su trabajo y pues conmigo yo les voy a estar compartiendo de su escándalo de él y pues ya saben a mí me pueden seguir como May Arteaga por todas mis redes sociales yo estoy así y la única que cambia es en snapchat estoy como a May Arte Makeup casi no lo uso pero lo que uso súper mucho es instagram principalmente y la ves y la ves instagram principalmente este tiktok ya lo estoy usando más porque yo nunca no fui prostituta bailarina sí y pues facebook estoy por esas redes en facebook hago más en vivos de maquillaje y todo ese rollo en instagram les enseño más de mis outfits de mi día a día y todo eso y pues aquí les traigo el escándalo así que los invito a seguirme por bueno a seguirnos por las redes sociales déjenos sus comentarios qué les pareció qué es lo que ustedes opinan de esta situación nos dejaste son a babicho what the fuck thank you bye bye si si no nos vemos muchachos ¿verdad? no estamos bien bonitos escándalo es un escándalo escándalo es un escándalo no no ¿cómo se llama el tollo? no todavía no es nombre todavía no hay nombre de la producción pero pronto bye